Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, desde www.cosmoscolombia.com. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cosmo Radio, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Gracias a la magia de Internet. Puedes sintonizarnos por www.cosmoscolombia.com. Bueno, estamos transmitiendo nuevamente la madrugada del día 23 de septiembre de 2013. Y bueno, estamos con buenas noticias. Hoy es lunes, lunes, empieza una nueva semana, un fin de semana glorioso para Cosmos, un fin de semana espectacular. Aunque también tenemos malas noticias con Cosmos. Empecemos con las malas, ¿no? Para que el resto del programa sea solo buenas noticias. Y es que se jugó una fecha más en el torneo de la Copa Speedway. Teníamos que enfrentar a Speedway. Y bueno, allí solo ha llegado Messi, ha llegado Joiner y ha llegado el arquero. Nadie más llegó. Esto era un W. Muy amablemente el organizador del torneo. Por no hacernos el daño de que quedáramos, de que perdiéramos el partido por W. Unos prestosos jugadores de infantil. Y con todo esto, en el primer tiempo Cosmos iba ganando 3-2. Gracias a Joiner y a Messi, que son unos guerreros. Unos jugadores comprometidos con Cosmos. Y que a pesar de este panorama negro, para Cosmos jugaron el partido y lo entregaron todo. Hasta la última gota de sudor, a pesar del incumplimiento de la mayoría de los jugadores que dejaron abandonado el equipo. Solo jugadores que tienen una excusa válida, de la cual yo sé el motivo verdadero. Y es un motivo bien, bien grande. Es el de Juliano Osorio y el de Sebastián Pineda Piquiña. Son razones muy poderosas, muy fuertes, que no voy a mencionar aquí. Que son del fuero estrictamente personal, de la vida personal de ellos. Porque son jugadores comprometidos con Cosmos. Pero que cuando se presentan motivos personales tan fuertes como los que ellos están viviendo en estos momentos. Pues no hay nada que hacer. El resto de jugadores me hubiera gustado por lo menos saber un mensaje, una excusa, algo. Pero no, ni siquiera eso les interesa. Ni siquiera eso les parece importante. Y bueno, es bueno saber con quién se cuenta. Con quién cuenta uno en estos casos. Los gemelos David, perdón, Miguel y Esteban Trey, como siempre, nos dieron la mano. Ellos son de preinfantil, la infantil. Pero así y con todo esto nos dieron la mano. Y trataron de ayudar en el segundo tiempo. Pero pues, era un caso perdido. Porque Messi y Joyner, pues, son grandes jugadores. Son unos guerreros. Pero, como decía el expresidente Álvaro Uribe, esta carnita y estos huesitos, pues, son seres humanos normales, comunes y corrientes. Especiales por su categoría. Como jugadores son excelentes. Pero al segundo tiempo sus fuerzas ya se acabaron. Ya su físico no era el mismo. Y bueno, perdieron 7-3, creo. 7-4, 7-3. Bueno, y todo es que las fuerzas se acabaron y desafortunadamente se perdió. Y allá hemos quedado ya desclasificados. Porque desafortunadamente no fue buena la campaña. Y hemos quedado ya por fuera de este torneo. En una muy mala campaña. Aunque hay que resaltar el esfuerzo de estos dos jugadores. Bueno, esto era la mala noticia. Pero vamos con las buenas, que son artísimas. Son buenas, excelentes, extraordinarias. Cosmos Sub-12 ha jugado en torneo de la Azucena. Contra Skin FLC. Y ha ganado 7-0. Una excelente presentación. Los hermanos Rey nuevamente. Luciéndose. Jugador Rodríguez, que es nuestro nuevo goleador. Que ya en dos partidos marca 7 goles. 4 en el anterior y 3 en este. Extraordinario jugador. Marlon, el mono. Que sigue sorprendiendo a propios y extraños. Excelente jugador. Y la adquisición de un nuevo jugador. Que ha llegado a fortalecer más la nómina. Y que salió extraordinario. Se llama Felipe Irreño. Y conforma de aquí en adelante la nómina de Cosmos Sub-12. Y estará jugando en la Copa Home-Pibe. Con Cosmos en infantil. Pues en reemplazo de jugador Sebastián Pineda. Que no ha salido de Cosmos. No ha salido del equipo. Pero se tendrá que ausentar por un plazo largo. Por los mismos motivos personales que aduje en la anterior noticia. Entonces, él tiene que ausentarse. Y bueno, este jugador ha llegado caído del cielo. Felipe Irreño, un extraordinario jugador talentoso. Con grandes habilidades individuales futbolísticas extraordinarias. Bienvenido a Cosmos, este gran jugador. Felipe Irreño. Y bueno, esto. Y ahora viene la noticia extraordinaria. La noticia bomba. La noticia gorda. Cosmos Mixto, en la Copa City TV. Ha tenido que enfrentar su siguiente partido de muerte súbita. En el Coliseo del Cayetano Canizares, en Kennedy. Este imponente escenario. Con una cancha espectacular. Un maderamen hermoso. Esta cancha es utilizada en el torneo profesional de fútbol de salón. Entonces, es un escenario realmente majestuoso. Y allí ha jugado Cosmos. Y hemos ganado. Hemos ganado 7-3. Triunfo extraordinario. Hemos logrado pasar a la siguiente fase. Donde cada vez se reducen y se reducen más. Y la noticia también extraordinaria es que, a pesar de que, en Kennedy, donde está la crema innata del fútbol de salón en Bogotá, donde están los clubes más importantes, como Saeta, como Kennedy Timisa, como Jompibe, como Speedway, como Pizeta, como Samoa, como Bogotá Minas. Entonces, bueno, me haría interminable, está Saeta, está la cabaña. Bueno, me haría interminable, nombrando estos equipos de tanto peso. Pues que estos equipos ya no están en la competencia. Y por qué Kennedy solo sobrevive Cosmos. Cosmos, que es un equipo que, si bien lleva muchos años, desde que se creó en 1987, en campeonato en Carbonell, con seis jugadores únicamente, quedando campeón en su primer campeonato. Y a través de los años, pues siempre ha sido un equipo que nació en Bosa. En Bosa, donde también hay un extraordinario nivel. Y allí hizo su transcurrir durante muchos años, ganando torneos en muchos campeonatos. Es un equipo reconocido allá. Pero que, en diciembre del año pasado, del 2012, decidió pegar el gran salto y buscar nuevos horizontes. Jugando ya torneos de mayor nivel, de mayor jerarquía. Y, bueno, empezamos con la Copa, una Copa en Bosa Nova, donde reunían a los 16 mejores equipos de Bosa. Entonces, allí estaban equipos como la cabaña, como estudiantes, con, bueno, bastantes equipos importantes. Y allí vimos el primer golpe, de la mano de Giovanni Hortúa, en la dirección técnica. Cosmos salió campeón y dio el primer campanazo de alerta. De hecho, ya empezaban a preguntarse, ¿y este equipo de dónde salió? ¿Qué es Cosmos? ¿Qué es eso? Y ya se empezó a dar a conocer. Y, bueno, en este año hemos decidido entrar con todo a Kennedy. De hecho, la Copa City TV la habíamos podido jugar en la localidad de Bosa. Pero decidimos irnos por lo grande, por lo difícil, porque lo que más nos hace crecer es el camino más complicado. Y elegimos la zona de Kennedy, donde están los mejores clubes, los más granados del fútbol de salón. Y, afortunadamente, en el camino hemos encontrado un aliado, un aliado impresionante. Jompibe, don Jorge Pinilla, que ha sido como la guía, como la luz en el camino que nos ha indicado, que nos ha llevado por donde debe ser. Y ha sido nuestro apoyo en este salto que hemos pegado hacia hacer de Cosmos un equipo de mayor importancia. Irrumpiendo, de alguna forma, haciéndose mostrar, hacerse conocer más allá, más allá de donde ya era conocido, en Bosa. Y, bueno, empezamos ese trasegar en Kennedy, metiéndonos en la Copa Speedway, en la Copa Samoa. Y, bueno, entonces, allí ya sentimos, ¿no?, el peso de lo que es jugar contra estos grandes clubes, contra estos equipos. Y se empieza a aprender en el camino, ¿no? Y repito la frase que siempre digo, si no sabes volar, hay escaleras. Entonces, hemos ido escalón por escalón tranquilamente, pero con lo que no contábamos, es que íbamos a hacer este gran trabajo, esta gran campaña en la Copa City TV. Y que ahora tengamos esta impresionante responsabilidad sobre nuestras espaldas, y es la de ser los únicos representantes de Kennedy en este torneo, en la Copa City TV. Pues, así es, en estos momentos, Cosmos es Kennedy, el equipo recién llegado, el que irrumpe, el que se empieza a hacer conocer. Y, bueno, asumimos esta responsabilidad. Y, en representación de Kennedy, pues, vamos a tener que enfrentar el próximo fin de semana a Malwip, que es un equipo que se ha dado el lujo de sacar a equipos importantes de Kennedy como Hompibe y como Samoa. Y ahora, pues, nos tenemos que enfrentar contra este importantísimo equipo, un equipo muy bien conformado, que tiene un extraordinario arquero, que tiene grandes individualidades. Y, bueno, la cosa no es fácil, ¿no? Es lógico, ¿no? En un torneo donde están equipos de todas las localidades de Bogotá, en los que ya no quedarán sino que 18, 16 o 18 equipos únicamente en este instante, pues, obviamente que cada partido, cada fase que uno pase es más, más y más difícil. El nivel de exigencia va siendo mayor. Yo pienso que hemos cumplido con la historia, hemos cumplido con nuestros propósitos, Cosmos ha cumplido y lo que viene de aquí en adelante ya es ganancia. Entonces, sabemos que tenemos esa gran responsabilidad y desde aquí invitamos a todas las personas de Kennedy, a todos los amantes del fútbol de salón, a que asistan a Cayetano Cañizales, si el partido es ahí. Cuando ya se sepa la fecha, la hora, el momento, para que nos apoyen. Somos Kennedy. Yo creo que ya está pasando lo mismo que con nuestra emisora. Ya no es de Cosmos, es de la gran familia salonista. Entonces, Cosmos ya no es Cosmos, sino es Kennedy en este momento. Es el representante de Kennedy y así espero que lo vean. Y vamos a poner todo de nosotros para sacar avante el nombre de una localidad que se distingue por tener uno de los niveles más altos en fútbol de salón, en Bogotá. Entonces, gran responsabilidad la que tenemos. Cosmos jugó un partido impresionante. Jugó, empezamos con Crespo en el arco, jugó Checho, Cucho, Cucho es Daniel Serinza, me disculpan que lo nombre así, pero pues es el nombre con el que más se le conoce a él, Cucho. Y nuestras Cosmochicas, Lorena y Margie, Margie y Lorena Ortúa. Nuestro director técnico Giovanni Ortúa no pudo estar presente por motivos personales, no pudo estar presente. Asumí el papel, fue un reto difícil porque él lo está haciendo muy bien. Entonces fue un reto difícil de reemplazar, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Bueno, el partido fue muy difícil porque Águilas del Sol A es un equipo bastante bueno, muy bien conformado y el partido fue muy apretado, muy difícil en el primer tiempo. Pero con todo y esto íbamos teniendo la ventaja. Luego entró por Checho, entró Minas, Cristian Salazar, que hizo un partido discreto. Él tiene un nivel mucho mejor, de hecho ya lo han visto en los videos, donde se ve su calidad técnica, su calidad individual. Pero bueno, estuvo discreto, estaba cansado por unos entrenamientos que había tenido previamente y pues de los cuales esperamos que en el próximo partido, que va a ser de una exigencia total, pues esperemos que se cuide, que se cuide al igual que todos los jugadores de cualquier esfuerzo que signifique un decaimiento en su rendimiento dentro de este partido que viene y que es de un altísimo nivel. Entonces, un mensaje desde acá para todos los jugadores de Cosmos y es que se cuiden en esta semana, que se cuiden para este partido tan importante y eviten desgastes adicionales a lo normal. Entonces, es un momento difícil y quiero que se mentalicen de la responsabilidad tan grande que tienen o que tenemos de representar a una localidad tan importante como es la de Kennedy. Entonces, de verdad que es un peso que tenemos que saber llevar con dignidad, con fortaleza, con respeto hacia una localidad que ostenta uno de los mayores niveles de fútbol de salón. Entonces, termina el primer tiempo, se inicia el segundo y vamos ganando por un marcador 3-1 justo, pero en el que Águilas del Sol pide un tiempo y hace un cambio de estrategia rápido, saca a su jugador, o sea, pasan a tener tres jugadores hombres en el campo y una sola mujer y a una chica la ponen con marquera. En vista de este cambio de estrategia, donde nos habían podido fácilmente empatar, pues, Cosmos inmediatamente toma la decisión de pedir un tiempo también rápidamente y hacer el cambio de estrategia y de la misma forma. Y bueno, esto afortunadamente termina favoreciéndonos ampliamente a nosotros, porque es allí donde empezamos a tomar una ventaja mayor, donde ya entra Julián Osorio, que jugó muy poco, pero en lo poquito que jugó hizo un gol y marcó diferencia. Jugó, entonces, como les decía, Julián Osorio con Daniel Serinza Cucho y Cristian Salazar Minas y Margie quedó en el campo, Lorena pasó al arco. Lorena realmente no fue exigida, dos, tres llegadas, pero no nada de peligro. En cambio, Cosmos sí se fue con todo al ataque y fue allí donde logramos ampliar el marcador y quedar con un 7-3 final, que nos pone en la siguiente fase de muerte súbita contra un rival sumamente difícil como Malwi of Colombia. Entonces, bueno, no queda sino esperar el próximo partido, que sin duda va a ser de infarto, que va a ser, espero, muy igualado, en el que no se puede ceder ni un centímetro ni un milímetro de ventaja al rival, porque cualquier error que se cometa va a costar el partido. Y bueno, gracias a Dios hemos llegado muy alto. Este equipo de Malwi of Colombia, como les digo, se ha dado el lujo de sacar a Samoa, de sacar a HomePibe, dos importantísimos equipos de Kennedy, pues fueron víctimas de un equipo que es muy bueno, que es compacto y en el que Samoa ha aceptado que les han ganado en Frankalip. Entonces, ojalá que el partido sea, se desarrolle en estas condiciones 100% futbolísticas, donde sabemos que, o esperamos, que no se vea afectada por cosas extra futbolísticas. Entonces, hasta el momento, este torneo para nosotros ha sido muy correcto en cuanto a Cosmos, ¿no? No podría decir lo mismo sobre CJ Kennedy, donde tuvimos una pésima experiencia arbitral, pero que, bueno, gracias a Dios con Cosmos no se ha presentado hasta el momento y esperemos que no se vaya a presentar porque no hay nada mejor que perder jugando bien, luchando, entregándose, pero no por favorecimientos arbitrales o por cosas ajenas a lo totalmente deportivo. Entonces, lo que queda para nuestro equipo lo que queda para nuestros jugadores y jugadoras de Cosmos Mixto es que tenemos que llegar a la cancha como siempre lo estamos haciendo, con respeto al rival, con humildad y con entrega y con responsabilidad. Y la responsabilidad de cada jugador que es cuidarse para el partido, ser responsables en eso, cuidarse para el partido, no ir a la farra un día antes porque esto desgasta. No sé, cuidarse del desgaste en partidos adicionales que pronto no sean, que sí, todo partido y todo equipo, todo torneo es importante, pero hay momentos de la vida como en este, donde tenemos un partido tan importante y en una copa tan importante a nivel de Bogotá, que es la Copa City TV, en el que la prioridad, por favor muchachos, es Cosmos, es el torneo, es la Copa City TV, eso es indudable, donde la prioridad es el equipo. Y lamento mucho si tienen ese mismo día, casi a la misma hora, un partido en su importante equipo, en otro lado, pero en esta oportunidad, si les digo, la prioridad es 100% para Cosmos por la importancia que tiene el hecho de que seamos el único equipo de Kennedy. Entonces estamos representando a toda una localidad, no es solo Cosmos, es todo Kennedy que está en juego, su nombre, su prestigio y está en manos de nosotros. Ojo muchachos, el nombre de Kennedy está en nombre, está a cargo de cada uno de nosotros, de Cosmos. Entonces, mentalícense de eso, de esa gran responsabilidad que tenemos. Entonces, evitemos esos desgastes, evitemos la farra, evitemos el trasnocho, una especie de concentración y tomemos esto 100% en serio. llegando puntuales, llegando antes de la hora, nada puede fallar, de verdad que nada puede fallar en esta oportunidad. Y si tenemos que perder y salir, que sea entregando hasta la última gota de sudor en el terreno de juego, en la cancha. Que digan que sí, que nos ganaron, pero que fue sumamente difícil porque qué guerreros que fueron. Y si ganamos, que sea jugando muy bien, con respeto al rival, con respeto a toda una localidad, a todos los clubes, porque en estos momentos somos los representantes de todos estos clubes. y por eso les insisto, tenemos que ser responsables de aquí en adelante para hacer un buen papel, hacer un gran desempeño. Bueno, les tengo un disco ya que ya que es el día del amor y la amistad, el fin de semana que pasó, el sábado, el domingo, y bueno, todo septiembre, vale, como de amor y amistad les dejo este disco de despedida. Es un bonito disco. Y bueno, más adelante, como siempre, con las programaciones del fin de semana y con la hora y la fecha de este gran partido entre Cosmos y Malwip of Colombia en la Copa City TV. Gracias y hasta la próxima. Ahora, si les parece, vamos a hablar de amigos. Jorge Guillén, uno de los grandes poetas de la generación del 27 española, tuvo que exiliarse como tantos otros poetas allá por el año 36. Y se exilió en Bogotá y esto me lo contaba quien lo recibió en su casa en el exilio. Ramón de Subiría el otro día en Bogotá que fuera rector de la universidad de aquella ciudad colombiana. Jorge Guillén tenía un enorme aprecio, sentía una gran devoción por los amigos. Y entonces Ramón me contaba que le dijo esta frase Amigos un barco frágil paso a paso a mis amigos que se desplazó. Parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad. porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por el capitán por el capitán y timón un corazón tu corazón mi corazón el corazón de Ricardo el corazón de Juan Carlos el corazón del loco el corazón de Chabaña el corazón de Paul Stevens el corazón de un amigo mío intelectual un verdadero intelectual un maestro mexicano para mí Polo Polo yo le llamo yo le llamo maestro porque cada vez que lo escucho aprendo cinco o seis palabras que yo no conocía Amén A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara alguna vez nuestra armonía sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por la talía a mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra no hay nada que rime con arra cargas mi corazón incorregible de cargas no arras arras de chatarra podría ser no importa bueno un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón un corazón o capitán y timones un corazón Mi corazón